siguiendo con las reviews de las jackson económicas toca dar un paso atrás y checar las jackson hechas en india podrá superar las actuales jackson hechas en china vamos con la review cuando el señor grover jackson vendió la marca jackson a la imc en el 89 la nueva jackson bajo esta empresa se encargó de hacer guitarras durante los 90s que estaban bastante bien con diseños de serie y como siempre bajo la custom shop jackson tiempo después en el 96 toma la decisión de hacer guitarras en la india con la producción de las series js 20 enfocada para músicos entrantes en la marca aquí ya empezamos con un desmadre de la marca ya que esta serie se fabricó en taiwán la india corea y japón con las únicas diferencias siendo el serial de la marca así que si ves alguna guitarra de estos años revísala bien ya que con el simple hecho de que una guitarra se echa en japón te elevan los precios y las hacen pasar unas por otras en el 98 jackson decide hacer la serie x en la india pero brevemente jackson pasa esta serie a japón en la india se hace una serie denominada j s 30 con modelos dinky randy rhodes kim b etc el cual ya pueden familiarizarse por ver una que otra guitarra de segunda mano esta producción de guitarras ya fender adquiriendo jackson en el 2002 se hizo entre el 2004 y 2009 cerrando la fábrica de jackson india como por los 2010 no estoy seguro que actualmente las jackson asiáticas son fabricadas en china indonesia corea y japón esta es la jackson j s 30 dinky hecha en el 2007 en india tenemos un cuerpo de poplar en color negro con acabado de pulurétano en la clásica forma de super strat que jackson llama como dinky esta forma no tiene rebajes modernos como las actuales hechas en china de la j s 22 o 32 es como más cuadrada y tradicional como lo que hacía charbel y jackson en los 80s el neg es de maple atornillado con scarf joint para que tenga más fuerza la cabecera por el ángulo el perfil c es muy cómodo y rápido la trastera es de rosewood de 22 trastes jumbo los inglés son de plástico de color blanco con escala de 25 pulgadas y media con un multiradio de 12 pulgadas a 16 pulgadas algo importante a mencionar es que este neck no cuenta con binding y sé que una jackson debe de llevar inlays de aleta de tiburón pero los de punto me recuerda mucho a las jackson hechas en usa que también traen puntos en el headstock tenemos el logo de jackson al revés cosa muy cool que se extraña en las líneas económicas de jackson con seis tuners en línea cromados y brandeados de la marca junto con su señalamiento hecha en la india por parte del hardware tenemos un freud rose jt 500 lp de dos puntos cromado que algo curioso es que los candados para poner las cuerdas está por arriba no por abajo algo que me gustó mucho a comparación de los floyds convencionales que se ajustan desde abajo los knobs son cromados cilíndricos y sólo contamos con un tono y un volumen maestro el selector es de tres posiciones con pin de color negro en la electrónica contamos con dos pastillas jackson brandeadas modelo svr 2 son parecidas a unas mg en dimensiones y cuentan con cables para single coils aunque sólo se usen los cables de home boker las cavidades son decentes y con un buen espacio para otras dimensiones de pastillas los potenciómetros son alfa de 500 kilómetros para volumen y tono de tamaño completo las resistencias de las pastillas son 10.77 kilómetros en bridge 5.72 kilómetros en middle y 10.77 kilómetros en neck literalmente son los mismos pickups para ambas posiciones el peso de la guitarra es de 3.3 kilos ahora vamos a conectarla y escuchar qué tal suena más y escuchar qué tal suena Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.